Hola gente hermosa, hola como están? Espero que estén muy 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 bien. Hoy les voy a enseñar las camisetas, como que más o menos se están llevando, pero lo bueno de esto es que todas son súper súper económicas, súper baratas, para que todos ustedes las puedan comprar, las puedan ver. Abajo voy a tratar de dejarles el link de todos los que compré, si todavía está en la tienda, esperemos que sí. Mi cama, desnuda te sueño, podrán pasar los años, que seguiré siendo tu niño, aunque no sea yo quien te quite el sueño, aunque no beba del néctar de tu coño. Fuiste la cólera que mató a este poeta, la puta, la niña y la santa, si tú me dices ven lo dejo todo a medias negra, dime si algún día te hice falta, no me digas que ya basta, no quiero darte lástima ni miedo, quiero darte ganas. Quiero que me folles como si no hubiera un mañana, como si me faltaran horas. Tenemos sexo y después peleamos, y separados nos extrañamos, no podemos vivir uno sin otro, todo se derrumba cuando sin querer veo tu foto. Follamos sin parar, pa' poder arreglar, follamos sin parar, pa' poder arreglar, yeah. Llevo dos días bebiendo pensando en ti, llevo dos días fingiendo ser muy feliz. Dolores que trago, algo tan idiota, hierba y ron entonando nota atrás, nota. Tu recuerdo me tiene preso, palpar tus tetas cuando teníamos sexo. Sentir que todo está bien con tus besos, Dios negra, aún extraño tu regreso. Extraño que me extrañes, extraño verte bien, extraño que me dañes, ¿a qué esperas? Ya ven, vuelo a la cama donde tú dormías, a ver si olía tu colonia que te ponías al día. Tal vez fui el culpable, tal vez fueron peleas, lo que te digan tus amigas, no les creas. Tal vez el hijo de puta que te llama, dice que yo no te amo, como él te ama. Tenemos sexo y después peleamos, y separado nos extrañamos. No podemos vivir uno sin otro, todo se derrumba cuando sin querer veo tu foto. Follamos sin parar, pa' poder arreglar, follamos sin parar, pa' poder arreglar. Como se acaban las cervezas, se terminan las palabras, pensamientos vagos y cosas que no me cuadran. Muchas rimas que hago, muchas que yo te describo, mi alma se hunde en el lago donde naufrago y me suicido. Y yo queriendo postrarme sobre tus labios, recordando caricias, gemidos y escenarios. Tu cama está gritando mi nombre a pulmón, pero no consigo llegar. Y bueno chicos, eso es todo lo que tengo por ahora. Muy pronto voy a hacer un video así de outfits, para que vean cómo se pueden combinar. Y si les gustó este video denle like, suscríbanse y compartan porque eso me ayuda mucho. Muchas gracias por verme, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!